Y entiendo que tal vez yo te fallé y ya no eres feliz a mi lado Y comprendo que con las dos jugué, pero me enamoré de lo que la otra me ha dado La otra me entiende mal, la que nunca me pelea, la que nunca dice no, la que nunca me deja La que siempre me acompaña, vaya donde vaya, la única que me entiende Es el detalle, perdóname mal, pero mejor me quedé con la calle Estas veces que te amaba, pero que amaba la calle, sustratos, beneficios, etc. Todos los detalles, antes tenía que llevar la piel pa' la escuela a los nenes Y ahora tengo pa' comprarla cada uno su Mercedes, me muerdo Porque por la calle fue que te perdí y por la calle tienes tú todo lo que te di Tu casa, tu guagua y la cama en la que duerme Y quiero matarlo cada vez que opine entre nosotros Sigo siéndote fiel, aunque duerma con otra mujer Y seré tuyo cuando tú decidas por vivo entre la traición Como un título de una canción Se murió la relación y sigues en mi corazón Y yo te extraño, te extraño La calle nunca me ha llenado Tengo el bolsillo lleno, pero mi corazón Sigue vacío Y yo te extraño, te extraño La calle nunca me ha llenado Tengo el bolsillo lleno, pero mi corazón Sigue vacío La otra me entiende mal La que nunca me pelea La que nunca dice no La que nunca me deja La que siempre me acompaña Vaya donde vaya La única que me entiende Es el detalle Perdóname más Pero mejor me quedé Con la calle No digo que contigo pasen muy bellos momentos Pero esos momentos se van Volando con el viento, beba Tanto quise pa' que esta relación funcionara No saco en cara, solo quiero que lo sepa Me sacaste de la esquina y todo era color de rosa Pero me encontró una esquina que llevaba esa rosa Ey, sé que suena mal olvidar un amor con otro amor Pero ella me entendió Ella es la única que me da lo que yo le pida La única que no me dice na' La única que siempre está pa' mí Ella es la única que nunca me pelea Mala mía, ma' Pero en la calle yo me entregué Y entiendo que tal vez yo te fallé Y ya no eres feliz A mi lado Y comprendo que con las dos jugué Pero me enamoré Pero me enamoré De lo que la otra me ha dado La otra me entiende más La que nunca me pelea La que nunca dice no La que nunca me deja La que siempre me acompaña Vaya donde vaya La única que me entiende La única que me entiende Y ese es el detalle Perdóname más Pero mejor me quedé Con la calle Ey Alexio la bestia Alexio Alcaeta sin car parade Luigi Luigi Me entiende bebé La mano es piedra Entre la mole y la calle Te cogí la calle Pero el corazón sigue contigo Y tú lo sabes Tú puedes volar Por donde tú quieras volar Pero siempre vas a terminar Aterrizando aquí Alexio la bestia Vita Luigi J.G. 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 Gracias por ver el video.